Y bueno, el 12 que también nos encuentre bien, trabajando juntos por Villa Quesel. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Quiero que los políticos que tenemos micrófono lo agarramos, acá me metían todos. Pero bueno, me parece que es importante lo que dijo Alfredo. Por supuesto, las sociedades se construyen a partir de los consensos, del diálogo. Y creo que esta es una buena muestra de lo importante que es una institución. Estamos acá y no estamos en cualquier lado, posiblemente si nos convoca el periodismo iríamos por obligación. Aquí venimos por gusto. Todos vamos a pasar por acá, como decía Rosa en algún momento. Y la verdad que tener un centro de jubilados como este para una comunidad como la de Villa Quesel es un orgullo. Así que muchísimas gracias. Que el domingo la gente decida lo que tiene que decidir, porque después hay que seguir trabajando. Y en octubre la gente elegirá un intendente que nos va a conducir en los próximos cuatro años. Y lo más importante es eso, que estemos todos detrás, haciendo lo que tenemos que hacer, es que trabajas, trabajar, para que nuestra comunidad sea cada día más grande. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Alfredito. A todos los abuelos, la verdad que yo vengo acá de muchos años, sin hacer política, sino por los sentimientos que nos unen. La verdad que somos privilegiados, como bien dice vos. Hoy estamos los cinco precandidatos de intendente. Y bueno, lo que nos suena es tener una ciudad mejor, una ciudad hermosa. Una ciudad principalmente con paz, donde todos nos podamos mirar a los ojos y que no haya rincón entre nosotros mismos. Que podamos compartir una charla, un mate. Más allá de la ideología política que pueda tener cada uno del corazón, lo que hacemos nosotros es representar una fuerza política, pero representamos nuestra ciudad, representamos a los jóvenes, representamos a los abuelos. Y somos la voz que aquellos que no pueden hacer política, porque algunos no pueden o no se animan, pero es la democracia. Y yo creo que va a ser una fiesta este 11 de agosto. Y ojalá que haya tranquilidad, que disfrutemos sin agravios y nada, sino pensando en villagese. Que tengamos un villagese empujante, un villagese de pie, y que estemos todos juntos. Y que podamos volver a ser vecinos como éramos antes, sin división y sin diferencia. Un villagese que nos encuentre con un abuelo, o con un vecino, o al que no conocemos, y le podamos atender una mano. Eso es mi sueño, mi anhelo, de todo el equipo que trabajamos juntos. Y bueno, que gane el mejor, ¿no? Así que un beso grande para todos. Gracias. Bueno, yo quiero siempre agradecerles. Y la verdad que nosotros tenemos una historia para el Centro de Júbalos, porque nacimos acá. Nacimos acá hace más o menos 10 años, sirviéndole las mesas, con un grupo de jóvenes, que en ese momento tenía muchas ganas, mucho ímpetu. Y el grupo se fue formando, y fue creciendo, y fuimos creciendo responsabilidades. Pero nunca perdimos esa capacidad de estar junto a las instituciones de villagese. Por eso es que todos los años, el almuerzo de fin de año lo seguimos organizando, seguimos haciendo la parrilla, seguimos con nuestro equipo sirviendo las mesas. Y eso es algo que, indistintamente de lo que pase, lo vamos a seguir haciendo. Porque nos parece que no nos tenemos que olvidar de las raíces, de dónde salimos. Las instituciones de villagese son el pilar fundamental y el motor por el cual nuestra comunidad sigue creciendo día a día. Así que agradecerles a ustedes el domingo que se acerque, que la democracia la tenemos que cuidar entre todos, y que vamos a estar como estamos siempre, como estamos todo el año. Agradecerles a todos, y muchas gracias, Fredo, y muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de pasar del micrófono al Intendente, a Gustavo Barrera, les quiero pedir que nos ayuden con el tema PAMI. El tema PAMI, acá en Kessel, se puso bravo. Andamos bien, lo que no se podía hacer normalmente, se ataba con el AMPE, pero salíamos. En este momento no tenemos jefe en PAMI, no tenemos, el jefe ha salido por retiro voluntario, hace más de 15 días nadie firma nada, está todo muy quieto, y la salud es importante. Si no firman, se mueren los jubilados. Entonces tratamos, y ahora tenemos a todos los próximos intendentes, que piensen, que piensen en el jubilado, y que nos ayuden en PAMI para poder reestructurarlo. El martes próximo tengo una reunión en Mar del Plata, con la máxima autoridad del PAMI, para ver qué decisión toman. Así que, ahora le paso por el intendente, y muchas gracias. Gracias a todos, a todos siempre, por la calidad que nos reciben, y siempre es un gusto disfrutar un almuerzo con todos nuestros vecinos, y en este caso jubilados, porque muchos de ustedes me vieron crecer en diversas partes de la ciudad, o en la almacén de papá, o en algunos de los lugares que nos pasábamos. La verdad que nos pone muy contentos, preguntamos siempre acá en la casa de todos ustedes. Y, Alfredo, sí, sabemos las dificultades, queremos decirte que nosotros estamos al tanto. Desde la municipalidad invertimos ya más de millones de pesos el año pasado, en compra de prótesis para nuestros jubilados, y no nos queremos abandonar. Así que cualquier dificultad que tenga cualquiera de ellos, también está la dificultad de los medicamentos. Cuenten con nosotros, cuenten a la municipalidad, porque como vecinos que somos, todos tenemos que ser solidarios en esta crisis que estamos viviendo para no abandonar nuestra jubilada. Así que, el deseable para estas elecciones es lo mejor para Villagesse. Recuperar ese espíritu que tenían todos ustedes cuando vinieron a Villagesse, ese espíritu solidario, ese espíritu de compromiso. Acá hay varios peoneros que se fue por diente un poquito. Bueno, tenemos que usar para volver a recuperar eso. Lograr objetivos en comunes, porque seguramente si apuntamos nuestros ideales en ese sentido, vamos a tener una Villagesse solidaria, una Villagesse inclusiva, y una Villagesse que se ocupe de todos los sectores, en este caso de los jubilados. Así que la convocatoria es a seguir trabajando juntos, Alfredo. Nunca dudes en pedir lo que necesites para cualquier abuelo o para cualquier jubilado, porque nosotros vamos a estar ahí al lado de ellos. y al lado de ellos. Así que, muchas gracias y buen provecho. Bueno, acá también hay otra cosa que... No sé, acá el Intendente... Resulta que a nosotros en el mes de Enero nos nombraron colaboradores en el Teatro Municipal del Atlas, y hemos trabajado en el Febrero, junto a todos los espectáculos, y nos han dado un porcentaje del bordero para poder hacer obra nosotros en este centro jubilado. En el mes de Enero nos reconocieron 47.000 pesos, que nos vino muy bien porque hicimos la luminaria, terminamos de pintar un poco esto, y ahora el Intendente nos trae a nosotros un cheque por 30.000 pesos, que es por el mes de Febrero. Así que, bueno, gracias al Intendente, gracias a ustedes. Y realmente a nosotros es un alivio porque acá mangueamos a todo el mundo, así que de eso vivimos. Muchas gracias. Y bueno, ahora a bailar, van a bailar a un conjunto de tangos. Me dijeron que son muy buenos, así que esperemos que les guste a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias.